Una pregunta del Ceneval de Mecatrónica era muy parecida a esta, en el cual te preguntaba que ¿cuál actuador se le acoplaría a esta cuchilla de esta cizalla que se puede ver aquí en la figura? Y pues aquí te da la condición de que esta cizalla necesita mucha fuerza para cortar hojas gruesas de metal. Y pues ahí están los incisos. Entonces, al observar la cizalla podemos ver que el movimiento, observe mi cámara, es lineal para poder romper las hojas de metal. Entonces, como el movimiento es lineal, aquí lo podemos ver, no podemos ver que hay un mecanismo rotatorio. Entonces, en este caso, el motor eléctrico no es una opción. Ahora, entonces, la respuesta correcta está entre un cilindro neumático y un cilindro hidráulico. Y la realidad es que las cizallas pueden ser tanto neumáticos como hidráulicos. Solo que la diferencia es que los cilindros hidráulicos soportan una mayor fuerza que los cilindros neumáticos. Aunque pues los cilindros neumáticos son más rápidos que los hidráulicos. Entonces, cuando queremos en este caso fuerza, debido a la compresibilidad que tiene el líquido del aceite del hidráulico, los cilindros hidráulicos son mejores para cortar, en este caso, piezas que requieren una mayor fuerza. Entonces, en este caso, aquí dice que esta cizalla necesita mucha fuerza para cortar hojas gruesas de metal. Entonces, debido a que la hidráulica es más fuerte que la neumática, en este caso, el cilindro que se utilizaría, que se le acoplaría a esta cizalla, sería un cilindro hidráulico. Para poder hacer de manera lineal el corte de las hojas gruesas de metal que ocupan mucha fuerza para ser cortadas. Entonces, la respuesta correcta es el inciso B. Si te gustó este video, ayúdame a suscribirte, porfa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!